Hola amigos, vieron mi video de lavarse la cara con las toallitas de algodón naturales hechas por ustedes, miren que lindo, esto es para un regalo, aquí tengo cuatro toallitas de algodón, tengo esto para meter el jabón y bañarse, es una hermosura y tengo una toalla, una mini toalla para secarse la cara, miren que hermosa, con toda una orillita hecha en el crochet. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer las mini esponjitas para lavarse la cara, que me parece que son súper útiles y muy lindas para hacer un bello regalo, quédense conmigo para que vean lo que necesitamos. Muy bien, para empezar, tengo este lindo color de hilo de algodón, este es un número 2, pero también lo pueden hacer con un número 3, y tengo esta aguja que es 3.5, no sé si lo pueden ver, también lo pueden hacer con un número 3. Bueno, para empezar entonces nuestros puntos vamos a hacer un aro mágico que no sé si recuerdan cómo se hace, miren cómo es, cerramos con una cadeneta y vamos a hacer 8 puntos medios o medias varetas. Entonces, si se acuerdan, este es el número 1, déjenme mostrarles. Tomamos hilo, bajamos, sacamos 3 y así sería nuestro número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez tengamos 8, tomamos nuestro hilo más corto y vamos alando con cuidado para que nos quede un circulito. Fíjense cómo se hace, se jala con cuidado y vamos a cerrar acá nuestro círculo con un punto deslizado. Fíjense que quede redondito. Entonces, para seguir, esta sería nuestra primera vuelta. Nuestra segunda vuelta, hacemos una cadeneta, tomamos hilo y hacemos medios puntos o medias varetas, 2 por cada punto de abajo. Entonces, 2 en cada punto, de esta manera. 1 y 2. Nuevamente se los repito. Tomamos hilo, metemos en el punto siguiente, 1 y en el mismo punto hacemos otro. Y así vamos a hacer hasta que lleguemos al final y cerremos con un punto deslizado. Entonces, nos vemos en el siguiente. Aquí ya estoy llegando al final. Hago mi último medio punto, cierro con un punto deslizado y tendríamos nuestra segunda vuelta. Para la tercera vuelta, hacemos una cadeneta, hacemos un medio punto o media vareta nuevamente. Déjeme jalar el hilo, un momentico. Y entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar hilo y vamos a meter por detrás del punto. Tomamos hilo y cerramos nuestra media vareta. El siguiente es un punto normal y la que viene sería nuevamente, fíjense, tomo hilo, por acá, por acá, por la parte de atrás, tengo tres y cierro. El siguiente punto es un punto normal y el que viene nuevamente es por detrás. Tomo hilo y cierro y cierro. Déjenme mostrarles nuevamente cómo es para que lo tengan claro. Entonces, fíjense aquí, el que viene es un punto por detrás. Metemos la aguja, fíjense cómo está el punto aquí. Y así, tomamos el hilo, lo sacamos y cerramos nuestros tres aritos. El siguiente que tenemos es un punto normal. Volvemos a hacerlo. Por detrás, sacamos la aguja y cerramos y hacemos nuestro punto normal. Y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos acá, donde vamos a cerrar con un punto deslizado. Llegamos al último. Entonces, vamos a hacer un punto deslizado y cerramos nuestra tercera vuelta. Miren cómo ya va luciendo. Para hacer nuestra cuarta vuelta, subimos uno y hacemos un punto deslizado, un punto medio o media vareta normal y donde está la que hicimos anterior, ahí lo vamos a hacer de la misma manera. O sea, metemos por debajo, sacamos, tomamos hilo y sacamos todo. En este caso, en vez de una sola vez que vamos a hacer nuestra media vareta normal, vamos a hacerla dos veces. O sea, dos veces y entonces volvemos a hacer nuestro punto por debajo, tomamos hilo, sacamos y volvemos a hacer una caja normal y otra acá normal. Déjenme soltar hilo y entonces aquí donde tenemos la anterior la hacemos por debajo igualmente. y vamos a hacer una vareta normal, dos y donde tenemos la anterior la hacemos por debajo. Así lo vamos a hacer por todo hasta terminar esta vuelta. Miren por debajo nuevamente. Fíjense cómo se va viendo. No sé si pueden notar que ya se empiezan a ver las canalitas o palitos que diferencian un punto del otro. Ok, aquí estoy llegando al final de mi cuarta vuelta. Nuevamente mi punto deslizado y la cierro. Miren qué lindo se va viendo. Vamos a subir nuevamente una cadeneta y hacemos una media vareta aquí o medio punto dos esta es la segunda y volvemos a hacer nuestro punto por detrás como hemos venido haciendo. Volvemos a hacer una acá ya en esta sería la segunda y tres y vamos a hacer acá nuestro punto por debajo. Entonces volvemos a repetirlo. Tomamos hilo hacemos una dos y tres y hacemos esta por debajo. fácil, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más. Una, dos y tres y esta la hacemos por detrás. y así vamos a hacer toda la vuelta. Miren como ya se va viendo los canales hasta llegar nuevamente acá. Ok, vamos a hacer el último punto por detrás y aquí cerramos con nuestro punto deslizado. y esto sería nuestra quinta vuelta. Voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero mostrarles esta bolsita que sería la presentación para poner las toallitas para limpiarse. Qué linda está, ¿verdad? Y quiero que ustedes vean que yo las hago combinando los colores para que se vea más bonito. Entonces pongo cuatro en cada bolsita. Se ven súper lindos, además que son útiles y son un detalle muy bonito para tener en el tocador. Es rico llegar en la tarde después de un día de trabajo o en la nochecita antes de acostarse y poner una vasija con agua helada y un poquito de manzanilla después de haberse quitado el maquillaje y pasarse un poquito de jabón suave con estas toallitas le da una sensación de frescura y queda limpio su cutis para dormir luego aplicarse sus cremas y dormir es un consejo que les estoy dando. Bueno para seguir acá vamos ahora a hacer una cadeneta y vamos a hacer punto bajo a todo alrededor de nuestra toallita hasta terminar y encontrarnos nuevamente acá donde vamos a seguir el último punto que tenemos aquí llegué básicamente al final este es mi último punto donde voy a hacer mi punto al izado ok para rematar podríamos dejarlo así pero a mí me gusta para rematar hacer el punto cangrejo que me parece que se ve muy bonito se los voy a mostrar cómo se hace tomamos hilo sacamos y metemos hacia atrás tomamos hilo metemos hacia atrás fíjense lo voy a volver a hacer pasamos la aguja tomamos hilo tenemos estos dos pasamos la aguja tomamos hilo tenemos estos dos y así vamos haciendo todo alrededor o sea estamos como tejiendo hacia atrás por eso lo llaman cangrejo vamos a volverlo a hacer miren meto la aguja en el punto tomo hilo saco tengo dos los paso los dos vuelvo a meter la aguja saco tengo dos lo paso los dos vuelvo a meter la aguja saco y los paso los dos entonces lo estamos haciendo como tejiendo hacia atrás miren cómo va quedando el punto de bonito bueno amigo nos vemos al final acá para rematar este este mi último punto cangrejo saco saco los dos y el último para cerrar simplemente voy a meter el hilo tomarlo y sacarlo a través del de lo que tenemos acá y luego se hace un puntico así y se corta esto lo escondo miren qué lindo va quedando atrás halamos aquí déme buscar una aguja más pequeña para ayudarme a guardar un poquito el punto acá yo le hago un extra nudito para que no se nos salga cortamos aquí y aquí igualmente yo meto por acá que no se nos vea vuelvo a sacar por este lado y lo que estoy haciéndole como un extra nudo perdón vamos a hacerlo así de esta manera cada quien bueno tendrá su manera de hacer el nudo final para que no se salga el hilo dejo este ganchito aquí perdón es que me salió el hilo se me deshizo el hilo entonces dejo un ganchito aquí y paso este otro por el otro punto y lo paso por acá de manera que hice un nudito así y cierro cortamos y aquí tenemos nuestra esponjita para lavarnos la cara de esta pueden hacerla en varios tonos y luego en otro video vamos a hacer como se hacen las bolsitas y si les interesa también hacemos la del jabón que es muy linda donde la usas para bañarte entonces una vez que te bañen una vez que te laves la cara simplemente la enjuagas la exprime y la deja secar bueno amigos espero que les guste que lo hagan que les quede lindo denle like y nos estamos viendo chao chau chau